muy buenas chicas y chicos soy mybuplay y bienvenidos a vuestro software hoy vamos con un auricular que no le he podido hacer el unboxing porque no es mío me lo han dejado para hacer la review y demás y para probarlo durante un tiempo y vengo ahora con la review completa directamente vale por lo cual no vais a ver unboxing en este vídeo es un auricular es un auricular wheeler es el thompson rf 3001 bk auricular inalámbrico pues destinado un poco al uso de conectarlo a lo mejor con el jack o un móvil yo creo que este tipo de auriculares va a destinar un poco a películas no a ver películas porque al ser wheeler es tiene muy poquito de light muy poquito retraso en cuanto al sonido que sale de la fuente al contrario que ocurre con el bluetooth que es bluetooth siempre suele tener un poquito de retraso así que me gustaría probar ya auriculares de los nuevos que vienen con un bluetooth más novedoso que vienen como por ejemplo los últimos los freebabs 3 de huawei que vienen que garantizan que no que incluso se puede usar gaming para jugar sin que haya ningún tipo de retraso en el sonido pero bueno eso habrá que verlo el bluetooth siempre da un poquito de retraso y en este caso los wheeler es como este tipo tienen por contra una pega que es el tema de las interferencias son muy sensibles a los aparatos electrónicos que hay alrededor y demás tanto electricidad como televisores redes wifi etcétera en este caso tenemos esto como veis son muy sencillito vale no tienen mucha complicación ve son el auricular por este tipo a responder de todas maneras imágenes y demás que se vea un poquito mejor con el botón del autotune para regular un poquito para una mejor recepción de lo que es el volumen el tono y la señal luego tenemos aquí el botón de power bar en el otro sitio la verdad que viene bastante bastante sencillo y el control de volumen en esta parte de aquí vale que sería una activa la típica ruleta para subir el volumen sí que se recomienda con este tipo de auriculares que el volumen de la fuente ya sea televisor móvil esté a tope esté a la máxima potencia y luego regular el volumen con esto de aquí es lo que siempre se recomienda para este tipo de casco con tecnología wireless luego tenemos aquí lo que es la base el soporte donde iría el tema de los auriculares porque a la vez que los apoyas y se sirven de apoyo también los puedes cargar a la vez que tienen dos pines que son retráctiles que van cogidos a esta parte de aquí de del auricular vale que tenemos aquí esta cogida vale con estos pines que ahí es donde iría a ver nada más que con el contacto de la placa metálica que tiene en el interior ya cargaría el dispositivo según el fabricante da una carga de unas ocho horas y la verdad que más o menos cumplen siete horas y media ocho horas tres cuatro películas depende de la duración de cada película te puede durar perfectamente y aquí en la parte trasera pues tenemos lo que es la escogida no lo que es la salida de sonido blanco y negra de sólido estéreo normal la entrada de la de la alimentación que la tenemos ahí y luego lo que es importante que sería esto de aquí vale que es el clic para la gente para evitar la mayor parte de interferencia interferencia vale que de eso hablaré hablaremos ahora de qué tal lucha este auricular con la interferencia porque como digo es algo que los auriculares que le tienen mucha importancia tanto en casa de la persona que me lo ha dejado como en la mía el canal más apropiado ha sido el canal uno es donde nosotros hemos visto que hay menos interferencia pero siempre hay un ruido de fondo la verdad que se escucha bastante bien y no hay ningún retraso para el tema de película para que los labios digamos correspondan con el sonido una vez que nos llegue aquí yo no he tenido ninguna pega y he notado ningún tipo de retraso obvio y que podamos decir pues incómodo pero sí que en el momento de que la película la música se queda totalmente apagada vemos como un ruidito de fondo unas pequeñas interferencias dependiendo de los productos incluso lo he llevado a la cocina en un enchufe que está aislado hay que intentar también que el enchufe tenga toma de tierra para que sea lo más aislado posible porque incluso la electricidad enchufe regletas con otros enchufes de otros productos todo eso puede generar interferencias en este tipo de auriculares y luego una vez conectado pues ir probando en uno o dos sentidos dependiendo de la que nos dé mejor resultado el package la verdad que es bastante sencillo lo único que que te viene es un cable vale para que es la fuente de alimentación que sería esta de aquí que tiene aproximadamente un metro y medio y sería simplemente para conectarlo a la electricidad y luego tenemos el cable que sería que va para el sonido para las dos salidas estéreo blanca y roja y por otro extremo el jack que iría cualquier otro dispositivo vale también como un móvil un jack de tres y medio móvil las televisiones ya suelen tener la salida también de jack de tres y medio cualquier dispositivo con una salida de sonido de este tipo podría darle y utilizarlo como fuente de sonido para este auricular en cuanto a la distancia la verdad que va bastante bien te garantiza el fabricante unos 100 metros en digamos campo abierto no en una zona totalmente abierta obviamente yo no podía comprobar eso pero sí que aquí en casa con diferentes plantas y que cuando yo me iba estaba en la planta de abajo por ejemplo lo pones aquí en el sótano y te vas a la planta de arriba ya empiezas a notar ahí que la interferencia va subiendo porque obviamente al haber mayor distancia entre el emisor y el receptor lo que ocurre es que puede captar más interferencia a lo largo de todo lo que recorre la señal hasta llegar hasta aquí pero es cierto que estando en una habitación o en el sótano que es una habitación bastante grande alejándome no he tenido ningún tipo de problema pero como digo siempre se escucha ese ruidito de interferencia de fondo no es un auricular digamos que podamos que notemos una gran calidad en cuanto al sentido de que la de que sí que capta interferencia va por la frecuencia 863 megahercios con lo cual está bastante bien pero como digo en una vivienda siempre hay muchísimos electrodomésticos muchísimos aparatos hoy en día tecnológicos que todo eso puede influir a la hora de recibir el sonido con la mejor calidad aún así no siendo un aparato de gama alta a sus 40 50 euros que lo puedes encontrar en cualquier tienda online la verdad que está bastante bien y para una solución digamos auxiliar es decir pues yo por ejemplo que estoy grabando aquí ahora mi pareja puede estar perfectamente escuchando viendo la película sin que yo le moleste a ella y ella me molesta a mí es cierto que no tiene una gran cancelación de ruido pero sí que son muy cómodos pensan muy poco y una película perfectamente a los 20 minutos ni te das cuenta que lo llevas puesto porque el acolchado que tiene aquí es muy blandito y muy cómodo pero como digo no tiene una gran cancelación de ruido sí que me gusta este detalle también que los auriculares a la hora de apoyarlo pues esté encargando a la vez que lo que lo soporta no con lo cual el toque decorativo también influye y la verdad que es bastante estético y nada más creo que como digo sin dejar de ser una gama media baja la verdad que en cuanto a características y especificaciones está bastante bien la única pega que yo le veo es que yo por ejemplo no lo compraría en el sentido de que si quiero consumir mucho multimedia con este tipo de auriculares obviamente tiraría por uno de gama muy superior porque sí que en las películas sobre todo cuando hay momentos en los que el volumen es bastante bajo se notan esas interferencias de fondo pero para algo auxiliar para algo puntual en el momento para vivir por ejemplo en un piso en el cual puedes molestar a los vecinos y demás ver tu película o tu serie con una calidad bastante aceptable sin molestar a nadie que esté cerca la verdad que es muy buena opción nada más como siempre digo muchas gracias por haber llegado hasta aquí un like si os ha gustado compartir con quien creáis que le puede ayudar o le puede sacar de duda con respecto a este tipo de dispositivos y nos vemos en el siguiente vídeo y y y y y y